Cuando el ser que amas decide no estar más a tu lado, sientes un dolor tan profundo como una herida abierta. Nuestros sentimientos y emociones pasan por la tristeza, el miedo y la desilusión. He visto como muchas personas se quedaron en el lamento de un adiós. Sus vidas, que eran prometedoras, se desvanecieron porque no supieron superar las etapas de la pérdida. Y en lugar de tomar decisiones certeras, se hundieron en un túnel sin salida, que menoscabó su autoestima, alejándolos de la esperanza. Por más fuerte que sea, debemos aceptar la realidad. Nadie nos pertenece. Si terminó la relación y tu pareja ha decidido alejarse de tu lado, lo primero que se debe hacer para superar es aceptarlo. La resistencia ante lo inevitable solo crea enfermedad. Es necesario no tratar de obviar lo que sucede. Los duelos hay que vivirlos, sentirlos y llorarlos para que salgan de adentro. De nada nos sirve la culpa ni hondar en lo que no se hizo. Busca una nueva ilusión, una actividad que te llene de vida, algo que te invite a mantenerte activo. Mejora tu salud física, llénate de mensajes de confianza y aprende de la experiencia. Gabriel García Márquez dijo que los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. ¿Qué esperas tú para volver a nacer? Soy Ada Suárez Reques y esto es Cuentos de Ada.